La Asociación Procultura de Pérez Celeón está trabajando para tener un espacio permanente para la venta de productos de los artesanos. Por esa razón se iniciará con la Feria Artesanal de Identidad del Cantón, la cual se desarrollará en la calle La Cultura que está alrededor del Compleo Cultural en San Isidro de El General. Es una propuesta que hizo don Arturo Barbosa de Procultura junto con Marta Badilla, que son miembros, doña Marta es artesana, don Arturo el presidente de la asociación, una propuesta que le hacen al Consejo Municipal para crear en Pérez Celeón, aquí en la calle La Cultura, una feria artesanal con identidad. ¿Qué buscamos ahí o cuál es el propósito de ellos? Que los pequeños artesanos tengan un espacio donde puedan vender sus productos, pero que esté regulado. ¿Qué quiere ser regulado? Que se va a regir bajo la ley de ferias nacionales. Vamos a tener el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, o sea, eso es una unión, ¿verdad? Como parte del proceso, días atrás se realizó una reunión con los artesanos para dar los lineamientos. Porque el Consejo toma el acuerdo, les dice, sí, estamos de acuerdo en que se instale la feria, pero la Administración Municipal va a dar lineamientos para mantener, digamos, el orden, la estructura y todo de la feria. No nos vamos a meter en el funcionamiento interno de la feria porque para eso se le otorga a ProCultura la administración de dicha feria. Ya ellos, a ProCultura como tal, va a tener que escoger su comisión, va a tener que escoger un administrador para esa feria que va a regir, ¿verdad? A ProCultura tendrá la administración de esta feria y los participantes tendrán que cumplir una serie de requisitos. Los participantes o artesanos tienen que ser personas nacidas, presidentes aquí en el Cantón de Pérez Celedón, tienen que fabricar sus productos, no se puede revender, no se puede revender, se tiene que trabajar con insumos o productos que están identificados en el Ministerio de Cultura como productos de identidad en Pérez Celedón, que son semillas, cueros, semillas, cueros, madera, piedras, vamos a trabajar con pinturas, esculturas, bueno, ahí se me quedan, son como siete, ocho, pero son más. ¿No es una cantidad limitante? Es que tenemos cuatro aceras, esa como la gente vaya ingresando y vaya adquiriendo el compromiso de tener productos con identidad, ¿verdad? Este proyecto será regulado bajo la ley de ferias. O no se puede tener productos que se tengan en el comercio, ni ropa, ni nada, porque aquí para eso están las tiendas y los comercios que tienen ese tipo de productos, no se va a trabajar tampoco con alimentos y bebidas, ¿verdad? Porque eso es otro tema aparte que será analizado a su debido momento, pero eso, se busca a nivel de Pérez Celedón tener un lugar específico donde artesanos puedan vender sus productos. Aprocultura hace una exposición cada viernes para medir si es factible o no este proyecto, por lo que los resultados hasta el momento han sido positivos.